Bienvenidos a Gona in Life La estrella de cricket, oh yeah A ver que tal se nos da La estrella de cricket, fijaros que What the fuck, osea porque hay un lanzaguisantes En el equipo de los zombies, es lo mas raro que he visto en milenios Como has bugueado el juego Señor, como lo has hecho Bueno mientras nos ayude a nosotros no pasa nada Verdad Que cosa mas extraña chicos No lo he visto esto en la vida La estrella de cricket chicos es la clase De all star Que por cierto las clases de all star De momento no le hemos dado mucha caña pero de verdad Que están bastante bien Es la clase de fuego, así que ya os podéis imaginar chicos El potencial destructivo que tiene Así que hoy vamos a darle cañita Vamos a echar un buen rato Oh yeah, con este all star tan peculiar Eso si en el equipo de los zombies que ya sabéis que es el que me mola a mi Cuidadito contigo Señor dronajo Dios mio me disparan por todas partes No, sálvate all star Como callejeamos Hay que callejear para ganar Y regeneramos vida a tope Esta es la clase que mas vida tiene Así que vamos a regenerar Eh dronajo tío Que pasa contigo Casi me peta Estos ajos de hoy en día Repiten un montón si te los comes Es algo pesado Vamos a pillarles por detrás chicos Oh querido Catus La que te espera Que tu no lo sabes Pero yo te lo cuento Mira, mira, mira Tengo fuego para ti En esta increíble metralleta Madre mía Fijaros como Mola esta clase Wow Racha de cuatro chicos Y aun huimos Cúrame científico Cúrame Ah vale Espera Este es el lanzagisante De nuestro equipo No Me he liado Era bueno o era malo Ah no Me ha matado un cactus Sigo chicos Con mi super afición De intentar coleccionar Todas las clases De plantas contra zombies Y poquito a poco Voy desbloqueando De all star También tengo otra Que no hemos visto Pero bueno Poco a poco Iremos jugándolo Y viéndolo Ah y cada vez Probamos una clase nueva Chicos Y no se cual Es la que mas me gusta Al final No 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 La que no me gusta Es la planta carnívora Eso estoy seguro Pero bueno Le he metido mil balas Y aun así Ha sobrevivido Bueno La han matado Al menos Han vengado mi muerte Nos hemos sacado Una racha de cuatro Así que puede ser Una buena partida Si nos volvemos a concentrar De momento Lo que si que me gusta Bastante es el daño Que hace Lo rápido que dispara Que las metralletas De all star Mas o menos todas Disparan bastante rapidito Y lo que es el daño De fuego Que de por si Ya es algo bastante Bastante bueno Vamos a por una planta carnívora Es en plan venganza Hola señor cactus Como lo llevas Te vas a quemar un poco Esto para las plantas Es fatal Osea las clases de fuego Están A tope de power Las únicas que son mejores Son las tóxicas Ya lo sabéis Y lo sabéis No porque os lo diga yo Porque lo habéis visto En millones Y millones de partidas No Mato a una por un lado Y me come otra Por el otro Que dientes tienes A ver cuando te lavas la boca Porque te salen babillas Babillas moradas Un poco extrañas No le voy a dar consejos Sobre La dentadura A una planta Pero No estaría de más Esta si que no se salva Vamos amiga Ahí está Derrotado También nos llevaremos Mil asistencias Como siempre Y la clase de fuego Como hace el dañito de fuego Pues también Ayuda bastante A conseguir asistencias 19-23 No pinta nada bien Pero bueno Una bombita ahí Siempre O Uno menos O un par Quien sabe O Y al girasol Prioritario 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 Vale lo tenemos Venga amigos Ayudadme un poco Bajo el girasol este Vamos 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 Racha de 4 Si señor Bien 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 Me está molando mucho El all star este De verdad que Otras clases de all star Si que las probé Y no me terminaron de gustar Pero esta de fuego Wow Está muy muy bien Bueno 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 Nos han dado duro Y asistencia Como no Si 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 El daño me convence Bastante bastante Lo único que las habilidades No las domino demasiado Pero bueno Ahí está el reto Cada partida Un nuevo reto En plantas Contra zombies Garden warfare A mi lo que me gusta Es la vida Esto ya os lo he comentado Alguna vez Pero es muy interesante Lo del tema de regenerar A tope Mira 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 Por ahí están subiendo Lo sé No No he pillado a nadie No sé que están por aquí Dios mío Que de plantas No 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 Muritos Los muritos son buenos Se supone que son buenos No lo tengo claro Pero les he despistado No Un catus No Planta carnívora Dios me dan por todas partes Me dan por todas partes Vale vale Vamos a hacer la carga Bueno 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 Vale nos hemos cargado a uno Al menos Planta carnívora Maldita mira el graffiti De la pared Pone que está prohibida Las plantas En esta zona de la ciudad Oh Mierda Le he dado a Reaparecer Cuando me estaban reviviendo Mmm 33 39 No se está dando mal Pero las plantas dan caña Tenemos que hacerlo mucho mejor Ahora es el momento All Star Concéntrate El cricket El mejor deporte del planeta Habéis visto alguna vez Un partido de cricket Os lo recomiendo chicos Muy recomendable El cricket es un deporte Muy muy extraño Pero divertido A raudales Si lo habéis visto Por favor dejadme un comentario Chicos Si habéis visto alguna vez Un partido de cricket Dejármelo Porque va a ser graciosa Vuestra Uh Vuestra contestación Ojo Derrotados 2 Vamos que aquí está la partida Hay que ponerse aquí Que no entre ni Dios Que no entre ni Dios Esa planta carnívora No 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 Deja mi amigo Deja mi amigo Vale Ostras 40-47 Racha de 3 Y ojo Y ojo Y ojo Vale Vamos a por ese girasol Vamos 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 Que nos sacamos más racha No un dronajo No 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 Me va a reventar Dios Wow Hemos perdido Por poquito eh Que caña las plantas Yo creo que se me ha dado bastante bien Vamos a ver cuantos puntos he sacado Pero me ha gustado bastante la partida 3400 O sea es muchísimo Veamos las chapas Malditas plantas Os odio El primero de nuestro equipo Hemos derrotado a 13 Nos llevamos a La racha de derrotados Más grande La racha no Nos llevamos dominio al derrotar De 13 Tasa de derrotados 2-17 Pero fijaros es que Ha habido girasoles Que lo han hecho muy bien Porque han culado Revivido Y de todo No como en nuestro equipo Que todos éramos guays Y porque había un lanzaguisante Sigo sin entenderlo En mi equipo Lo habéis visto alguna vez Es algo raro 13 derrotados No está mal Pero yo creo que lo podemos hacer Mucho mejor Así que tenemos Una nueva oportunidad Que si OnStar Claro que si Está ansioso Tiene ganas de plantas Oh yeah Todo el flow eh Los OnStar Molan No he personalizado El personaje Porque muchas veces Me decís que cuando Enseñemos alguna clase nueva Que la pongas Sin personalizar Para ver un poco Como es así de primeras Y luego ya modificarlo Pero No sé Me quedo con ganas De darle algún toquecito Ponerle un sombrero Guay O alguna cosa así Creo que estamos yendo Justamente por la parte De atrás de las plantas Y la vamos a liar Os lo prometo Creo que podemos llegar A 13 A 15 15 derrotados Antes hemos hecho 13 Yo creo que se puede hacer ¿Verdad señora plantita? Vas a ser tú la primera ¿Quieres donar tu cuerpo A la ciencia? Pero bueno Es medio inmortal Vale, vale Te he pillado amiga Ya no hay remedio Si, estamos justamente Por la parte de atrás Creo que lo podemos hacer Si no nos ven demasiado La podemos liar Mogollón Vamos a intentar hacerlo Primero el papapum El papapum Para afuera Y ahora si Estamos aquí Bombita por allá Vamos, vamos Que ese guisante Se la va a comer de lleno Rachita de dos Bien, eso nos mola ¿Verdad? Encima de un tomate Todo mola más Un tomate gigante O sea, no es cualquier tomate Y ojo a la carnívora Que viene pensando Que me va a pillar Pero no amiga No va a ser así la cosa Ojo que es una de esas No, no, no Tiene el megaflaver El megaflaver Me ha dejado Completamente paralizado Yo tengo ese megaflaver Y sé que es una maldita Locura Así no, eh Así no se puede hacer Chicos Vamos a tener que hacerlo Aún mejor Mira que nos hemos colado Por una zona Guay Porque ahí uno Le estás disparando al juego Me pasan unas cosas más raras Sobre todo siempre con mi equipo Eso sí Vamos 13-5 O sea que de momento no va mal No va mal la cosa Querida planta carnívora Rachita de dos Oh yeah Empezamos bien Aliado salvado Puntitos que nos van dando Si nos sale bien la partida Incluso creo que al final Podremos abrir Un sobrecito De esos chachis Porque más o menos Creo que tengo Las moneditas justas Así que lo mismo Racha de tres Bien, bien, bien Hay que continuar dándole caña Que me apetece abrir Un nuevo sobre Siempre hay ganas De abrir un sobre nuevo Es emocionante Es un mundo de emoción El fin está cerca Pone Maldito cartel Gracioso Estas cosas graciosas 18-7 Esta partida Está prácticamente ganada Solo hay que continuar La racha Y hacer puntitos Nosotros Que es lo que nos conviene Claro Saltar por los aires Y subirse a los tejados Es muy fácil Para un guisante Eso no tiene emoción Guisante Ves por el suelo Andando Listo Si eres tan valiente Se ha ido Yo no sé dónde están las plantas Veo muy pocas Veo muy pocas Y eso no me gusta No me gusta Tenemos que continuar Nuestra racha Disparan al cielo Ah, lo que quieren es cargarse La La del modo jefe El vehículo del modo jefe Pues venga Vamos a ayudar Eso da bastantes puntos Creo también Lo mismo puede ser bueno Lo único que me van a matar Seguro Mientras estoy con eso ¿Verdad? Otra vez Esa planta carnívora Nos ha matado antes Así que Aquí viene ¡No! ¡El guisante tóxico! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Racha de 4 Que sabe a victoria Ya solo por Matar a nuestro querido Nemesis A nuestro enemigo Nuestro archienemigo El guisante tóxico Eso me ha gustado Este All Star Me está cayendo muy bien Si os digo la verdad Estamos jugando hoy Con el All Star No porque Me haya Llamado la atención La clase Sino porque En uno De los últimos Gameplays De plantas contra zombies Me dijisteis Que es la clase Que menos uso Y dije ¡Ostras! Es verdad Tenemos que usarla Un poco ¡Racha de 5! ¡No! El guisante tóxico Esta sí que me mata Esta sí que me mata Vamos Muérete 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 Aunque muera yo ¡Se murió! ¡Sí señor! ¡Tóxico! Te odio Me dijisteis Que es la clase Que menos uso Y de verdad Que no me estoy arrepintiendo De haberla cogido Porque me está molando Mucho Lo que se puede hacer Con ella Lo único que no sé Es por las habilidades O lo que sea Que no sé Concuerdo más O mi habilidad Como jugador Mi forma de jugar No sé Me gusta más Con otro tipo de clases Pero no quita una cosa De la otra Vamos a ver Dios mío Que por aquí hay un jaleo Impresionante ¡No! ¡Puede ser! Malditos guisantes Tengo tres plantas detrás Y no las veo Esto no me mola Maldito cactus Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Sé que ahora estáis ahí Todas plantitas Así que prepararos Para algo bueno Vale Ojo al guisante Que aún se zafa De la muerte No puedes esconderte De mí Racha de derrotados Vamos Seguimos 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 Por ahí hay mucha planta Estas balas Creo que se caen un poco Con la gravedad No estoy seguro O sea que a larga distancia Es bastante difícil darle Pero continuamos El ritmo no para El ritmo no para No para No Voy a quitar Los explosivos para el equipo Y así conseguimos puntitos Para el sobre Ya estoy saboreando El sobre Estoy saboreando Este es el tóxico No No lo es Pero me lo voy a cargar igual Todos los guisantes Os odio Racha de dos Vamos que esto va bien Un colega se ha comido El explosivo de lleno Vamos a intentar revivirle Revivimos y todo Como all stars Somos gente Buena gente Oh yeah Resurrección Vale Aún nos da tiempo 49-28 Quiero la última muerte para mí Vamos al guisante tóxico Dios Lo tenía en el punto de mira Estaba muerto Estaba muerto Victoria chicos Me ha sabido genial Esta victoria Creo que se nos ha dado Mejor que antes 3600 Bueno Más o menos yo creo No sé si habremos Superado el umbral De 13 derrotas ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe 10 derrotas No Pero Juli Hay uno en nuestro equipo Claro El no llevar un lanzaguisantes En nuestro equipo Siempre viene muy bien Tenemos 21.000 monedas Así que chicos Vamos a abrir un buen sobre Me ha gustado mucho A la partida Mucho, mucho, mucho ¿Qué habrá dentro de este sobre? Nadie lo sabe Veamos chicos Qué emoción Como siempre A ver Dame un guisante tóxico O algo Algo chulo Vale Hay cositas de personalización guays Y ojo Nuevo personaje desbloqueado Oh yeah Guisante comando LOL Este no lo he visto mucho Tiene que estar guay Tenemos que probarlo ¿Verdad? Una cabeza de un all-star Y solo me falta El arma para tenerlo completo ¿Hay un all-star tóxico? Me lo estoy preguntando ahora Accesorio Wow Vaya gafas Para cuatro ojos Yo creo que a los zombies Le sobra Petazombidito Más tuercas y tornillos Para el mecánico Wow Que lo utilizamos hace poco Y también me moló mucho Acumulación estática Para planta poderosa Boca de rosa neón ¿Qué dices? Para plantas carnívoras Tendremos que jugar más Con las plantas carnívoras Estrella de omitir reto Tengo un montón de estrellas De estas chicos Y no las suelo utilizar En fin chicos Espero que hayáis disfrutado De este nuevo gameplay De plantas contra zombies Garden Warfare Siempre me lo paso Bastante bien en este juego Si es así chicos Ya sabéis que podéis Dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life